Seguimos en vivo, por supuesto, compartiendo las noticias y las notas, también en vivo, aquí hablando con los protagonistas. Hemos invitado al ingeniero agrónomo David Melión, que es el jefe de la agencia INTA de Bragado, para hablar de la situación del sector agropecuario, que se ha recuperado después de las lluvias, sobre todo en el último mes, en este mes de noviembre que ha llovido bastante. Y bueno, queremos saber un poco, porque todos los datos que van surgiendo indican que la cosecha está siendo interesante. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, un poco como vos comentabas, venimos de un año que de algún modo pareciera que se va reordenando desde el punto de vista de los milímetros de lluvia que venimos recibiendo en relación a las campañas anteriores. Aún así, comentábamos recién un ratito antes de arrancar la nota que tuvimos una particularidad de este año, que fue que tuvimos un septiembre donde prácticamente no llovió nada. Y eso de alguna manera marcó y condicionó las tareas y la situación de los cultivos a campo. Más allá de eso, bueno, sí, el hecho de que en septiembre no haya precipitado hizo que todos los cultivos de invierno tuvieron que, de alguna manera, el momento de espigazón, que es un momento bastante importante para el trigo, para la cebada, se dio en condiciones de suelo bastante seco y después empieza a levantar la temperatura y ya por más que empiece a llover, el agua empieza como a rendir menos, decimos nosotros a veces, eso hizo que la situación de los cultivos, que la cosecha todavía no está generalizada en la zona, solamente se hicieron algunas cosechas de algunos cultivos alternativos de invierno, como por ejemplo la camelina, que es una novedad para nuestra zona y con mayor, la verdad que ahora en época de cosecha te vas enterando de más cantidad de lotes de los que uno realmente pensaba que había, pero Bragado estuvo en la vanguardia de este cultivo y tuvo varios lotes en la zona. Y algunos lotes de cebada, que es un poquito más, de cosecha un poco más temprana que la del trigo. Y de trigo todavía no, creo que ahora después de este último evento de lluvia que hemos tenido durante esta semana, cuando los cultivos se sequen un poquito, algunos van a empezar a probar. Mirá que hermoso, esas fotos son reales, o sea, son de campos, son fotos que ha sacado David, no son de Google. No, 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 son fotos de cultivos que vamos siguiendo, desde la agencia llevamos adelante una tarea de revisión de lotes, de transectas, donde vamos visitando normalmente los mismos lotes y generando información, que vamos tomando datos de fenología, de avance de cultivo y de situación de la zona, para no, nosotros como agencia no tenemos que esperar que la información no llegue, sino estar normalmente buscándola y teniéndola bastante fresca. Está bien, entonces, ¿la lluvia que ha habido alcanza para que la cosecha se recupere? Digamos, ahora pensando en el trigo, que es lo que se viene, ¿no? Sí, más allá de que este septiembre fue tan particular, de que no llovió prácticamente nada, las precipitaciones que se fueron dando después permitieron que los cultivos se recuperen y de alguna manera le pongan un piso a los rendimientos. Y en función después también, obviamente, la distinta situación de cada lote, en cuanto a la posición en el relieve, la cobertura que tenga, la calidad del suelo y la oportunidad de haber recibido alguna que otra lluvia más, porque viste que son eventos donde por ahí no son lluvias generalizadas y que llueven los mismos milímetros, son dispares, son variables y eso puede variar mucho en poca distancia. Entonces, la oportunidad de haber recibido alguna lluvia más, hace que tengamos de vista a una cosecha de cultivos de fina, que parece que va a ser una campaña, al menos promedio, una campaña muy interesante desde el punto de vista de los rendimientos que se pueden llegar a obtener. Habían anunciado el efecto de la niña, ¿no? El efecto de sequía que podía llegar a extenderse, se interrumpió un poco, ¿no? No sé si estaba previsto o es que los pronósticos le están errando bastante. No, no, en principio son fenómenos que se leen de manera mucho más, en una escala mucho más amplia. Un fenómeno que responde a variables de temperatura y de condiciones de presiones y anticiclones y todo lo que el clima involucra, en una escala muy amplia y es una tendencia. La realidad es que todavía uno cuando revisa esos pronósticos, todavía explican de que estamos en un año, en principio niña, con una transición hacia una situación neutra que va debilitando a la niña y, bueno, volviéndose un poco más normal. Luego, después, los pronósticos se fueron cumpliendo en relación a lo que los climatólogos decían en cuanto a que íbamos a tener una buena cantidad de eventos que se iban a ir formando y que la intensidad de esos eventos iba a ser variable en función de las otras variables que leen ellos para decir si va a llover mucho o va a llover poco. Y fíjate que eso se cumplió y todas las semanas estamos teniendo un clima inestable y la generación, digamos, de tormenta que después, bueno, precipitan diferentes milímetros, ¿no?, depende de la zona y demás. Claro, claro, sí, sí, lógico. Pero eso se fue cumpliendo, eso cambió bastante. ¿En octubre cuánto llovió, entonces? En octubre yo tengo registro de 70 milímetros. Ajá. ¿Y en noviembre? Y en noviembre van 127 milímetros. Y totalizamos, acá, muy bueno, cerca del promedio, si uno mira los registros, noviembre es un mes de 100 milímetros. Llovedor. Sí, y bueno, eso hace que totalicemos en este momento aproximadamente 800 milímetros. ¿Está dentro del promedio anual? Y todavía faltaría, falta diciembre, pero sí, empieza a parecerse a los promedios históricos. Así que bueno, eso no solamente para los cultivos de fina, que ya por ahí tenemos un poco la cosecha más cerca, sino también permitió, y en esto fíjate cómo es al revés, ¿no? El hecho de no haber habido precipitaciones durante septiembre y encontrar los suelos con buena humedad permitió buenos avances de siembras de maíz. Entonces se pudo sembrar maíz de manera muy continua, logrando para los lotes buenas fechas de siembra, con buena exploración de potencial. Y una vez que esos maíces se implantaron, después empezó a llover, y eso hace que los cultivos hoy estén en una muy buena situación desde el punto de vista hídrico. Obviamente esperamos que esto no se corte, esperamos que esto siga acompañando. El periodo crítico de maíz empieza a rondar los próximos 10, 15 días, empieza a definirse ya un momento importante que es el de floración, por lo cual venimos bien para ese momento. Se pudo sembrar bien las hojas, las hojas están implantadas, las hojas de primera me refiero, ¿no? Y hoy por hoy, por la situación esta misma, también tenemos humedad en los lotes de trigo o de cebada que se van a cosechar, por lo cual es de esperar que los productores tengan oportunidad de sembrar de manera bastante oportuna a las hojas de segunda, o a los maíces de segunda, o a los cultivos que sigan a los de invierno, a los de fina. O sea que el panorama es positivo, digamos. Es un lindo panorama, tan lindo el campo. Que para nosotros, o sea, no es solamente el interés de los productores, sino de todo el país, porque la riqueza del campo es lo que sostiene el país. No, en general para todos, todos precisamos que nos vaya bien. Sí, lógico. O sea que yo lo que digo hoy, hoy el campo se ve lindo, se ve prolijo, se ve con buenos ojos, digamos. Tenemos por delante, esperábamos una campaña de una perspectiva bastante buena. Bueno, gracias David. No, Marcelo, gracias a vos, gracias a vos que siempre nos tenés presente. También quería aprovechar un minuto más, si puedo, contarte que la agencia ha llevado adelante una serie de actividades en relación al armado de invernáculos, capacitación en invernáculos para el armado de invernáculos, hicimos una actividad en Máximo Fernández, bastante interesante. Ya sembramos todos los ensayos de soja y de maíz que la agencia lleva adelante. En este caso, nosotros, por medio del convenio que tenemos con Sociedad Rural, hemos instalado los ensayos de la REXO en el predio de la Sociedad Rural, en Ruta 5 y Ruta 46, en la intersección. Esos ensayos son muy importantes, son un punto de ensayo de una red que se lleva adelante de manera nacional. O sea, que Bragado participa de una red nacional, ya hace 5 años que participamos en esa red. Y este año los ensayos están ahí, en una red de evaluación de cultivares de soja, de diferentes grupos de madurez. Y yo invito a los productores, a los asesores, y bueno, normalmente también lo hacemos con los colegios relacionados con la temática agropecuaria, con el agrotécnico, con las escuelas agrarias de la zona, a visitar los ensayos, a coordinar con nosotros para ir y conocer y, de última, aprovechar algún intercambio, generar algún conocimiento y aprovechar la implantación de esos ensayos. O sea, más allá de la generación de resultados, que para mí es muy importante a nivel local del comportamiento de las variedades, ¿no? Lógico. También hay de fertilización y demás. Así que bueno, invito a eso. Está hecha la invitación. Gracias David, ¿eh? No, gracias a vos, Mercedes. Así hablamos con David Melión, jefe de la Agencia Intra de Bragado.